Es su puta madre en bicicleta, tío Cuidado, cuidado, tío Que la estamos haciendo bien y la vamos a cagar ahora, no, tío Tira, 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 tira No, tío, que me ha caído a mí la bomba Ha rebotado en ti Joder, una máquina de pipa Será verdad Dale, pica, pica Madre mía Mata, mata, mata Pica, pica, pica No me dejáis aquí Vale, vale, la máquina Víctor, cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, vente para atrás, tío Que tienes tú la máquina de fuerte Yo te cubro, yo te cubro Yo te cubro aquí Deja uno vivo, ¿vale? Deja uno vivo No tengo ni... Vale, voy a comprar la recarga rápida, venga Vaya, con la máquina de muerte, cabrón Sí, 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 tenemos que dejarlo ahí Víctor, cuidado, detrás tuya Ese no, ese no Está tocado Vale Que pique el que tiene más dinero, tío No lo dejes que se cuele Joder, Bloat, tío, es que es increíble Te animo a lo visto Yo que sé, porque creía que... Ese no era el último ¿Era el último? Venga ya A reír ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues nada, ascensor, visto, ascensor No nos queda otra Claro, yo me he quedado contigo Yo me estoy quedando de la caja, ¿eh? No lo he visto hasta ahora Estás jugando en la caja ahora Bloat, métete tú para adentro Sí, sí, yo me he quedado contigo Si no lo digo, se lo acabo Como para jugársela ahora, ¿sabes? Los monos, mira, los monos Vale, vale Monos, perfecto, ya tenemos monos Métete, métete, Bloat, métete No tienes titano Pico, pico No tienes titano, ¿sabes? ¿Qué es eso? Va, 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 va Va, que estoy aquí Vale, hostia, que... ¿Dónde estás? Vale, ¿eres mago o qué? Parece mago, tío ¿Cómo ha salido de ahí el visto? Yo estoy filmando, tío Se ponen que se sintieron como su casa, tío Me queda un poco amuniciado, ¿sabes? Que me coma el huevo... ¡Caramela, caramela! ¡Cógela, cógela, cógela! Caramela, pues, un barco... ¡Vamos! ...con los circunitistas a América Yo quiero tiras de la caja también, ¿sabes, Víctor? Sí Con cultura, ¿eh? Que vamos a llegar a una ronda harta, venga Que es lo que yo quiero, ¿eh? Caramela, que yo soy... Yo soy un chico con cultura Ya, ya lo estoy viendo Mira, puntos dobles Sí, señor... Estoy bajando con un chico quitado Tenemos que dejar uno vivo ya, ¿eh? Eh, chicos, ayuda Ya no me queda... No me queda munición, chaval ¿Tienes munición tú? Detrás Seguidme, seguidme, seguidme Seguidme, todavía no puedo buscar atrás Métete, Víctor, corre, métete, métete Me dejáis solo aquí ¿No puede ser? ¿No cabe? ¿Eh, cabe? Meteros, meteros el ascensado, meteros, meteros Meteros Madre mía, tío Yo te lo digo Que de verdad No vamos a durar mucho, ¿eh? No vamos a durar mucho Hostia, que vienen, que vienen, tío ¿Adentro? ¿Adentro? Mata, mata, mata Es que no tengo munición Seguidme, eh Seguidme, pasada Yo tampoco Pero tengo ahí un buen pasta No vais a volverlo Deja uno vivo, Víctor, por favor, te lo pido Me la juego ¿Dónde está el Víctor? No puede ser Vale, pues espérate, es por aquí, ¿no? Hostia, Petrín No matas el último, Vloa, ¿vale? No puede ser ¿Quién la ha matado? Si la habéis matado, tío No, porque me iba a corralar Me iba a corralar Vale, pues entonces sí te lo perdono, ¿viste? No me jodas Me va a quitar el arma ahora, tío No, hijo de puta Que esto me va a dar ¡Hijo de puta! ¿Te viene? ¿Te viene? ¿Cómo? ¿Te viene el puto lo que a este, tío? Qué susto la dos, dice Voy a aprovechar y tiro de la caja ¡Ajante, tío! Yo estoy otra vez Yo me seguí al cabrón Voy a aprovechar y tiro de la caja ¿Viste la caja, Víctor? Aquí no puede ser Mira por mí Mira, no, pues Tengo que robárselo Tengo que matarlo Necesita munición Toma lao Mátalo, tío, eh A ver si que no me toca ahora Hay que matarlo, listo Búscalo, búscalo Búscalo, doctor Por favor, tío Yo estoy aquí Yo estoy aquí con él Disparando No, no, no No, no, no Que me han tocado arma buena Estoy disparándole por las espaldas Pero que a mí me ha quitado un arma Abloa Es que no te has dado cuenta A mí también, tío Hay que matarlo Ahora me han tocado arma buena Venga, muérete ya, hijo puta Me cago en sus muertos Que no se muere, tío No tengo munición Víctor, no tengo munición En la caja Aquí, me cago en la puta Aquí, aquí, venido Venga Venga, hombre Venga, hombre Venga, venga 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 No tengo ni arma, vale Chicos, ¿dónde estáis? Yo estoy en el ascensor ¿Dónde tengo que estar? Venga, venga Espérame, espérame, espérame No puede ser No puede ser Para que me encierres Me encerráis Que el ascensor, tío Venga ya, por favor No, que vamos a por ti Que vamos a por ti Sí, cuando lo vayas matado Me encerráis aquí Abre, abre, tío Vale, vale ¿Dónde está el visto? Abajo, abajo Qué locura, tío Mata, mata Tienes otro brazo Pero lo alto Eso es lo que has hecho, tío De comprar el mago que si no Pero no he sido yo Que el que la da el caño Eh, eh, mira lo que hay aquí ¿Dónde está la caja? ¿Dónde, dónde? Nos metemos, nos metemos, nos metemos Métete, lo haces Estoy diciendo Nos metemos, nos metemos Y tú nada, tío Hostia Hostia No puedo reanimarte ¿Qué pasa? Pero que me han hecho vlogs Es imposible meterse Me vuelvo loco, visto Te lo juro La caja, la caja, la caja Déjate la caja Porque te van a matar ahora, visto Vamos a hacer un poco de punto aquí Pica, pica, pica Madre mía No puedo reanimarte, chavales Ya estaréis mareados Te lo juro, tío No sé para dónde ir Ya tengo mono, eh Ya Tenemos armas, así que Podemos aguantar como podemos No hay nada mejor Que tener a uno Bien fácil Aquí No piques todavía Vamos a matar un par de ellos Vale, dejamos uno vivo, eh Ya sí que tenemos que dejar uno vivo, tío Con carabela, madre mía Me hecha Rambo ahí, tío Víctor, dejamos uno vivo Y tú también, vlog, eh Vale, no lo maten más, no lo maten más A ver, a ver, ese es el último Sí, 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 no lo maten más ¿Qué tal otro? Que no me matan un huevo Joder, tío ¿Cómo te ha matado, tío? Joder, tío ¿Cómo te ha matado, chaval? Porque me he encerrado, tío Con la suya de mierda Si me matarán a mí Víctor, mira, mira A ver, voy a echar Corre, 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 corre Vámonos, vámonos Veníos, veníos Vente, vente, vlog Vente, tío Venga, hombre No respiro ni bien, ¿sabes? ¿Dónde está, Víctor? Está abajo, ¿no? Ya no me acuerdo La verdad, tío, tío Madre mía, tío Si es que de verdad que Quedan pocos, ¿eh? Para ¿Me estáis escuchando, Víctor? Quedan pocos Tenemos que dejar uno vivo Sí, déjate, déjate No te salgas del ascensor, por favor Déjate, déjate Vale, ya está, venga Aquí hay otro, ¿eh? Está cojo Vale, déjate el cojo No, no, no Ya está Vamos a la caja Vamos a la caja, Víctor, en serio Vale, ¿dónde? Eh, chico, ¿dónde está el titán? Por fin dejamos uno mismo El titán Está aquí, vlog, ¿eh? Me estoy haciendo dinero yo Para comprar una, ¿sabes? ¿Dónde estáis, tío? Vale, venga Hola, chaval ¿Dónde mierda estáis, tío? Ah, vale Tú, mira lo que me ha tocado Mira, es marrano ¿Quién me ha matado el marrano, tú? La caja está aquí ¿Qué te ha tocado a ti? La arma de hielo ¿Eso qué? ¿Eso es bueno el bazooka este, Víctor? Mejora, sí Vale, pues la cojo ¿Quién está haciendo escuchas ahora, eh? Eh, Víctor ¿Víctor? ¿Has tirado tú o he tirado yo? Ya no sé si he tirado Has tirado tú Espera, si voy a tirar yo Que tengo el salón de tirador mierda este Déjame que tire yo, tío Dame Joder, macho Si se va a la caja No, que yo tengo una No, que yo tengo una Pero que no lo coja, eh Va, no me gusta nada Soy malísimo el bazooka Vale, vale No lo matais, eh No matais al salón, mis tíos Pero si fuera en el caso de Victor Pues lo Mira, la gali Esa buena, esa buena Víctor Mira, claro Que te va a tocar la de rayos La de rayos, ojalá No puede ser, si es un neografiado Se ha muerto el zombie, eh Mira, mono, vale, venga Vale, vámonos, vámonos No, 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 espera, espera Que no tengo arma, espera Que no, que no, que no Que no, que no se que es tirando Ahora es que no tengo arma El oso, ¿a dónde se va? A la casa No se romperá el televisor, si le disparo con la nera No, no pasa nada, mientras estemos bien ¿Sabes dónde está la caja? No sé, no sé, no sé Espera, espera, ¿dónde está la caja, tío? ¿Dónde está el principio? ¿Te me mata? Por favor, ¿cómo te mata ahí? Yo es que estoy flipando, tío ¿A que me mata a mí, por salvarte? Uf, lo he agarrado yo ¿Dónde está la caja ahora? Venga, vistos, tío, por favor, tío ¿Dónde al principio? Claro, no es ¿Dónde al principio? Si no sé ni dónde está eso El primer árbol Dime No entiendo el teletransporte No, no, es que no sé Sinceramente no sé dónde está el principio El teletransporte de la planta de energía Méntete ahí ¿Qué va? Míralo, si ando más perdido que a vosotros En fin, libre al ascensor y a tomar por culo Qué asqueroso Puto zombie de mierda ¿Dónde estáis en el principio, no? Hola, guapo A ver, porque nada más que me tocan mierdas en la caja A ver, yo, condúceme tú, a ver Chicos, dejar todas las que vemos aquí Para ahorrar, ¿sabes? ¿Dónde está la caja? Aquí Hombre, mira, está aquí Qué casualidad Cuidado Venga, revólver, por favor Esto es una conspiración Y quiero comprar cosas, ¿verdad? Venga, esta me gusta Vámonos Loana, tú tienes la de congelada, ¿no? Sí Sí, pues mira lo que tengo yo A ver Que no tengo yo ¿Lo viste a vosotros de la caja? Matadlo, matadlo ya si queréis Me voy a cerrar la ventana Mirá, mirá, mirá Mira, mirá Vale, vale, aguantámoslo en la sesión Aguantámoslo